Tras varias horas de silencio, el Ministerio de Energía se pronunció la tarde de este miércoles. Mediante este comunicado, la institución aseguró que los apagones registrados en varias ciudades del país tienen tres razones técnicas. La falta de repotenciación de las subestaciones, una de estas. El viceministro de Energía, Ramiro Díaz, afirma que en los últimos años no ha existido la inversión adecuada en este sector. Obviamente si no hacemos inversión en esa línea, la cargabilidad de las mismas comienza a subir y lo que tenemos es un sistema delicado que ante cualquier evento nos puede generar una situación compleja como la que aconteció en estos últimos días. Sistema que de a poco llega a su límite tras el aumento del consumo eléctrico del país debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días. El Ministerio de Energía en su comunicado añadió que la operatividad de las centrales hidroeléctricas ha disminuido debido a la alta concentración de sedimentos en los ríos y que los apagones suscitados el pasado 23 de marzo se deben a la fuga de crudo que afectó a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. La institución asegura que la situación es compleja pero que tiene las reservas energéticas necesarias para el abastecimiento que requiere el país, aunque no confirma las suspensiones de los corteses de luz. Hay situaciones que se escapan a las manos y que se generan contingentes. La noche del martes ciudades como Quito, Hueyequil, Manta, Machala y Loja presentaron apagones sin previo aviso. Esto generó malestar en la ciudadanía. Y aquí en Hueyequil moradores de la Atarazana, Kennedy Norte y Mapasinga aseguran que los cortes de energía se vienen suscitando desde hace varios días, sobre todo en horas de la noche y madrugada. E inclusive en algunas ocasiones en horas del día cuando la temperatura incrementa. Lo que queremos definitivamente es que nos solucionen el problema. Habitantes de Manta, en cambio, manifiestan que el apagón registrado la noche del martes duró alrededor de seis horas. Comerciantes reportan daños en productos y electrodomésticos. Un congelador me imagino que está dañado, igual tiene que llegar un técnico a revisarlo. Problemas que podrían continuar si los ya conocidos apagones no llegan a su fin.